¿Qué pensamiento de poder necesitan reforzar los acuarios en estos momentos? Vamos a ver, acuario. Bueno, pues en estos momentos tenéis este pensamiento de poder. También puede ser la energía con la que habéis comenzado el año. Soy flexible y fluyo. Estoy abierto o abierta a lo nuevo y a los cambios. Cada momento presenta una oportunidad nueva y maravillosa para que prospere lo que yo soy. Fluyo con la vida fácilmente y me esfuerzo y sin esfuerzo. Bueno, cuando este pensamiento sale, pues también es una manera de deciros que os estáis adaptando a cualquier momento, o cualquier situación en estos momentos, que digamos que sois flexibles y fluís con cada acontecimiento. Donde estáis abiertos a los nuevos cambios también, donde cada momento presenta una oportunidad nueva y maravillosa para que prosperéis y que fluís con la vida y con los acontecimientos fácilmente y sin esfuerzo. Digamos que este es el pensamiento de poder con el que podéis trabajar también si lo necesitáis, pero también las energías con las que habéis comenzado también el año. Gracias por este pensamiento de poder.